El resto, al expanderse en contacto con un líquido, se vuelve como una espelitosa que permite una microoxigenación. Sin embargo, es primero un recurso natural, que por cierto requiere mucho tiempo para renovarse, pero más allá de eso, se detectó que el concho era un insumo que podía contaminarse desde el árbol, al momento la pela se hace prácticamente arriba, no a partir del suelo y no tocando la corona. Posteriormente, en su elaboración, porque aunque es natural, hay una serie de elementos que ya son mecánicos para extraer el corcho, por eso hay diferentes calidades en cuanto a su terminación, etc. Se detectó que de todas maneras también podría contaminarse y es algo que no se ve. De tal suerte que cuando se ponía la botella y ese corcho estaba contaminado, echaba a perder el vino. Y la recordación es, finalmente, como un aroma a moho, a humedad, a trapo sucio, etc. La merma documental e internet puede ir del 5 al 10%, y esto implica una merma muy importante, dependiendo incluso de la característica o del precio o del costo de vino. Por esa razón, se decidió seguir experimentando a institutos de investigación en todo sentido, no solamente en el ámbito mercadológico de insumos, sino también médico, en el que se buscaron nuevos sistemas. Y de ahí, surgieron, por ejemplo, primero los corchos que son aglomerados con una película plástica, después los que son de polímica, que vienen hasta cortado, negro, etc., hasta llegar al taparrosca, que el taparrosca también ha tenido su propia evolución, y dentro de lo más fino que encontramos es un sistema que se llama Stelvin, de origen alemán. Con ello aprendimos, nuevamente, que el vino evoluciona por microoxigenación, pero también por reducción de oxígeno. Y que esta evolución anaeróbica, justamente lo que hacía es que la evolución de todo orinilote, era mucho más homogénea. Pero más allá de eso, comprobamos que efectivamente es un buen sistema que protege a nuestro vino contra esa nerva, por contaminación, por contaminación, por efecto de haberse contaminado de hongo, y que era un método ideal para aquellos vinos jóvenes que no tienen destino de guarda. ¿Qué quiero decir con ello? Que efectivamente usted puede tener un vino joven, de excelente calidad, y que le va muy bien al taparrosca. Pero si es un vino que tiene destino de guarda, porque así fue elaborado, hoy diseñamos los vinos, por decirlo de alguna manera, desde el viñedo y después en el propio proceso, definitivamente el corcho sigue funcionando como una opción. Pero piense usted que nosotros buscamos que la gente beba vino, en México tenemos una población joven, queremos que los jóvenes se suman. La realidad es que tener una botella con taparrosca para un consumo inmediato, para el vino de hoy, de un año, es maravilloso. No tengo que saber descortar una botella, con un poliseo y es suficiente. Y si soy una persona que quiere tomar su vino, bajo este parámetro de una o dos copas al día, que es el tema de salud, que protege contra enfermedades cardiovasculares, pues simplemente pongo la tapita, lo guardo en la parte más baja del freador y así me puede durar una semana. O el caso típico, ¿no? Nos vamos a la playa, día de campo, ¿quién trae sacacorcho? Nadie. Entonces tenemos que aplicarla de zapato, cualquier cosa así. Y esa es la razón. Espero haber respondido su pregunta. Gracias.